Amigos de YouTube, bueno ayer yo saque un video hablando de la verdad de Araceli y Tite Amigos, hay mucha gente que se molestó porque supuestamente decían que yo decía una versión, decía otra Pero amigos, yo que culpa tengo que... y la verdad, la verdad no me había llegado Resulta que una persona de ya del jabalí mismo me llamó y me dijo Luis, esto es así, no creas que todo lo que dice esta gente Yo vivo acá y yo conozco a toda esta gente Y lo que te están diciendo es pura mentira Ahora salió un video, amigos, ¿por qué les vengo a hacer esto? Porque ayer salió un video donde Doña Pusa y Toxilino regresaban al canal Porque supuestamente ya la PGN le devolvió el niño a los padres, a Araceli y a Tite Y resulta que Araceli y Tite se fueron a vivir a otra casa y iban a estar juntos Amigos, amigos míos y amigos de toda esta gente del jabalí Pues déjenme decirles, ¿será verdad? O es que ya no pueden sostener la mentira Pues si saben que la gente de allá mismo andan... Gente que vive ahí mismo, están cansados de tantas mentiras Y por culpa de esta gente, tachan a todos Los tachan de malas personas, de remeseros, de mentirosos a todo el pueblo Y hay gente que en verdad vive de su trabajo, no vive de remesas ¿Ya? Y si vive de remesas es porque sus familiares les mandan, dice No es porque tal vez los sujetores les mandan, no Y ellos no salen en el canal Ellos se dedican a trabajar, dice, claramente Amigos, ahora ¿No será que después de haber vuelto Doña Pusa y Don Toxilino A seguir trabajando para, según puestamente, ellos pagar la deuda ¿No será que de pronto vemos Que esta gente se enseñó a vivir de la caridad de la gente, de las remesas? Y este hombre, miren, apenas va llegando, ya le va cayendo un plata en la mano A él se le hace duro ir a trabajar en un potrero Ganarse 50 cristales Todo el día Y bien ganados Pero acá es más fácil, miren Acá hubo un suscriptor de buen corazón Dice, es que Don Toxilino se me recuerda mucho a mi padre Dice, y decidí regalarle una moto Hijo de su madre, oiga ¿No? Le regaló Oiga, de pronto no hay un suscriptor que yo me le recuerde a un hijo O a un padre, o a un hermano, no sé De pronto, por ahí algún suscriptor que tenga así como parecido yo a alguien de su familia Y que diga, no, es que Luisito, Luisito me cae muy bien Y me hace recordar a mi hermano, a mi papá O a, o tal vez a alguien, o a un hijo Y entonces le mandé a regalar una moto Pero no, amigos Entonces así es como Me imagino Que todo regresa a la normalidad Y a mi me mandé a aparecer esta gente Y no me dudo Y no lo dudo que ya va a regresar vuelta nuevamente a trabajar al canal Y estoy hablando de Titi Yeraselli No estoy hablando de Toxilino y Y Doña Pusa Amigos Si a Toxilino le hicimos así Es porque el mismo no quiere que le digan el nombre Amigos, estos actores tienen copyright Entiendan Que ahorita hasta la Griselda tiene copyright Ahorita si usted pone un Un video y con el título de Griselda Ya no le permite monetizar Porque también tiene copyright Griselda La enana Tum Tum Así es fácil y sencillo Tiene copyright la mascachicle Tiene Ya todito los personajes van teniendo copyright Oye, que bestia, ¿no? Hasta donde llega esta gente Entonces, por eso Y había gente que se ponía a molerse Porque decía que yo, el Miguel El Pansón Para esa gente Sin cerebro Porque hay gente que no tiene cerebro Yo no sé cómo es que viven Miren Si acá yo les digo Miguel El Pansón Porque él se creó un canal Que se llamaba Miguel El Pansón Yo no sé por qué la gente se molesta Si él mismo puso Hizo un canal Pues si Se puso un nombre así Miguel Miguelón El Pansón Algo así decía Ahora ya le había cambiado el nombre Pues Y vienen aquí A decirme que sí Que yo le pongo apodo Si él mismo se puso Pues en el canal Así que amigos Así vemos Que todo esto fue un planeado Mentira Gran mentira pues Y ahora Yo me imagino Que va a asomar Araceli y Tite Trabajando nuevamente en el canal Y no ha pasado nada La PGN Pero mientras tanto Ya recibieron su buena remesa Su buen dinero Amigos Espero que les guste Suscríbanse a mi canal Aquí estaremos Nuevamente Para seguir haciendo más contenido Recuerden amigos Que yo soy Luisito Y nos vemos En otro video Bye bye